Hola, somos la clase de acero de Conexión Acala, desde aquí se vuelve a la montaña de Pucho Campana y estamos al lado de la playa de Cisnes, Tras, vivimos en el pueblo de Benidorm, espero que os guste el mismo. Hola, vamos a hacer una ardilla en tres dimensiones porque nuestro proyecto representa a los parques naturales de Benidorm. Y estos son los materiales que necesitamos. Una barra de pegamento, tijeras, cartudidas, rotuladores y papel. Y para nuestros amigos de Inglaterra, glue, rock scissors, cardboard, fold it, pen, ice cream. Primero cogemos un folio, después lo dejamos en tres partes iguales. Cuando lo hayamos rotulado, esas partes las rotamos. Primero cogemos un folio. Primero cogemos un folio. Ahora esas partes las cortamos. El paso 2 es pintar el fin, una parte con ruedas y después la otra parte con puntos y la otra parte igual. Después cogemos la primera parte y enrollamos. Ahora cogemos el roto y pintamos, y la tercera parte igual, después cogemos la primera parte y lo empezamos a mirar. Cortamos la puerta y después recortamos la puerta. Y después doblamos el trozo de agua. Cortamos la puerta. Después recortamos la puerta. Cortamos la puerta. Cortamos la puerta. Cogemos el pegamento. Y pegamos el pegamento. Y ahora pegamos por atrás, ahora pegamos la cola. Primero tenemos que doblar el follo a la mitad, después dibujamos un fuente y luego le cortamos lo que sería la cabeza. Primero tenemos que doblar el follo a la mitad de 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 la mitad. Primero tenemos que doblar el follo a la mitad de la mitad de la mitad. Ahora dibujamos los ojos, los recortamos y los pegamos, dibujamos la boca y la nariz. Primero tenemos que doblar el follo a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Yo voy a pintar los pies y las salas. La galleta, la galleta con el negro y el marrón y los pies con marrón. Yo voy a recortar la galleta y a pegarla. La galleta, la galleta, la galleta.